Chau! Aló? Más ahí? Ticha, ticha tus buenos días muy bien ¿y? y... ¿Para Disculpa? ¿Preiside? ¿Para el Freeside? ¿Para el Freeside el Samstagabas? ¿Para el Freeside? ¿Para el Freeside? Gracias, boss. Gracias, boss. Gracias, boss. Gracias, boss. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!